¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y hoy les vengo a traer un nuevo video De Riddick of Legends Papá Después de dos años sin hacer video Después de dos años de estar inactivo Después de dos años sin hacer un choto Vuelvo a hacer video Esta vez va a ser Riddick of Legends Que les dejo con el video Disfrútenlo, denle like, suscríbanse Y hagan toda esa porongada Y los veo en el siguiente video Ay, otro día Más de mi lolcito querido Espero que no me rompan el orto Nomás ¿Con quién pija voy ahora? Con una cata, boludo Ya me estoy viendo Que voy a salir 40 0.40 Fedeada al extremo La concha, culiao Ay, Dios A ver, ganar Vi Shin Nautiru Ay, Dios Se me hace que nos van a romper el orto a todos Culiao Complejo de diamante dice Que onda A ver Que sale en esta partida Hasta ahora no vino la cata Parece que está afk Mentira Que quería el amigo ¿No subió el nivel 2 todavía? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ahora tiene que subir O sea No lo farmea Ese tampoco Ese tampoco Mentira Ese tampoco Y ese tampoco Ven ahí No, pero no subiste Ura Como el zafado Amigo Ay, concha de la lora Concha de la lora Concha Uy, yo sabía que me iba a romper el orto Culiao Culiao No me lo he jugado mucho Ahí, eh No se por qué ¿Quién echó la primera sangre? La Lux No, no, está con baja vida Uuu Que linda catita Ah, re que tenía poco maná Seguro que me va a romper el orto Culiao No se por qué Uuu Se le daba a esa morida Culiao Se le daba a esa morida Seguro Mira, estoy jugando a niveles En sostenible Que más nervioso De lo normal Culiao No se por qué Mmm, ahora se ha cagatura Toma Piña No se como Pija Se llama Lo que tiene alrededor La La Champion Oh, la Puta Madre Mmm Se tenía maná Le rompí el orto Culiao No, si lo sabía Culiao Tenía la vida llena Y la vi Tenía la mitad De la vida Culiao No se Olvete Ya lo sabía No, no No, no 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 La tengo ahí La tengo ahí La tengo ahí Está cagada de miedo La tercer de la putita Ay Estaba más cerca Le rompí el culo Va No No Para mí Aparece Se me hace que tiene lag Se me hace que tiene lag Estaba cagada de miedo Estaba cagada de miedo Estaba cagada de miedo Va ¿Qué hace el Warwick? Culiao ¿Por qué no se va? Se está en torre ¿Qué quiere hacer? Me cago de miedo Culiao Buena Ese Warwick Ay Me cago de miedo Cuando he visto la vida Ahí Así me gusta Papá Así me gusta Que me toquen Esa Fungla ¿El gano Está fecada? Está fecada Menú mal Culiao Más fácil Todavía Ay Parece que esta partida La terminamos En 15 minutos Guardé a Oscar Dice ¿Quién es Oscar? Oh La mata La mata La mata Mira Mira WTF Acá Está culeado También está fecada Ah no No me fija Andaba Se me hace Que hay una Una Pi Por acá Se me hace Uy Nada Fuerte Ese daño Papá Se me preguntó ¿Dónde me harán Esa carta Tiene skin Parece que es Mine Pero de mine No tiene nada Culeado Ahí viene La B Ahí viene La B Como siempre Los camper Vamos a ver Acá Ay Uy Me estás cargando Ura No se va a morir Se va a morir Se va a morir Se va a morir Porque sí Pensaba que se escapaba Culeado Asco de chame Mierda Amigo Está tan bien caliente No 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 puede ser Voy 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 Dale 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 No Cagaste Ura Ay va a tirar Ay que culeado ¿A dónde vas? Fuck Pingazo por el ordo Pingazo por el ordo Pero hago mi mierda Ay pero que quiere esta cata Pero que quiere esta cata Se piensa que ese cata Nomás va a hacer pentakill Ahí A ver voy A ver si paso por acá A ver si paso por acá A la cata No Cagastura Ah Que cagazo No voy abajo Por si las moscas Mira el gano Ahí Buena Salud No te voy a dejar Formar un chote Ura Esta canada De miedo a la cata Lo que pego Lo que pego Ura Ese Se asusta Pero pico Ura Ay Que lindo Que lindo Reventa abortos Ay que mato a Shishin Culeado Shishin Guacho Dice La concha de mi madre Ya veía mi funeral Ahí se me agarraba Fuck Uy lo que pego Lo que pego Lo que pego Amigo Ay puta madre Pero que quiere Taca Que quiere Taca Me quiere agarrar Al puto Por un baiteo Papá Baitea A 3 Que uno Puede Hacer la vota Que lo que asco Mira esa gata Mira esa gata Va desesperada Ya esa gata Desesperada 7-0 Voy Cuidado Que desastre Que desastre Uy mira Se atiro contra todo La pelotuda Se va a morir Para el toque Me voy Para el pingo Que acaba muriendo SG me puede cagar Todo SG me puede cagar Todo Si no lo mato Ahora No Cabo Pingas Mira Me voy Para el pingo No No Redino GG Uy Fuck What the fuck What the fuck Ah Puta Aquí vamos Esa Ya estaba frunciendo el objeto No me diga que se va mandando una doble, culiao No me diga que se va mandando una doble Y eso que estaba Estaba afuera, culiao 1.5 iba, amigo 1.5 iba No te lo puedo creer A ver A ver si puedo baitear Mentira, no puedo baitear un chavote Ay, la cibre Parece que nadie va a pasar por acá Ay, la puta madre ¿Cómo pronuncié el objeto, amigo? Alguien se va mandando una cagadita, casi me hace No, pero no seas pelotudo, amigo Cagaron, hijo de puta Me voy pa'l choto Me voy pa'l choto No revimo Cagaste No puedo creer que se haya mandado una doble Ura, ese que estaba fuera de la parte Ay, la Lux Llego, llego, llego Qué cagazo que tiene Que cagazo que tiene el ura ¿Qué? ¿Qué fuck? La vi Acá está Fuck Al, matalo, matalo Matalo, ura Uuuh Oooooole Jaja Qué pija de a decir A ver si puedo cazar a alguien por acá Voy, 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 voy Doblete, amigo Uy, triplete Uy Uuuuuh Na, 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 na Uuuh Na, 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 na Lo que juego, amigo Lo que juego 14-0 voy, culeado Ahí está mi maestría pete Jaja Me diste duro Me gustó Uy, alto Putazo Alto Putazo Tenemos el team, culeado Jaja Me hago ángel nomás Porque si no Me van a hacer Repijan las teamfights Ese dragoncito Sabe de qué bien Que me viene, culeado Dale, 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 dale Pero no te cagué Buah Bué Bué Cosa que se ve en Plataland y armado Culeado Voy, 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 voy No, pero el Warwick También Uy, yo también Tirado contra todo Culeado Acabamos de romper la partida Uy, qué grande Esa luz Se ha puesto la 10 Sabía que me van a romper Del orto, culeado No tenía que haberme tirado así Por desgraciado Me pasa Ay ¿Qué pasa? Uy, a ver Esa luz se regala Nomás Ya le han gustado Que le rompan el orto Así que A ver qué hay otro Qué fácil, culeado También Si el otro team Se regala Buah Concha de mi madre Bué También Culeado Tengo el stun Metido por el orto También Culeado Ay, Dios Todos me lanzan stun La concha de mi madre Me tenés podrido Urada Todos me lanzan Estuvo un culeado Ni que fuera Ni que diera 1000k de oro Culeado Nea ¿Vos también crees que te rompa el orto? ¿Vos también crees que te rompa el orto? ¡Vamos! Vamos guachín Uy Ese gano Está paseando Cagaste ganar Cagaste ganar Pingazo ¿Qué pingazo me ha andado? Yo voy arriba Me desentiendo de todo Y algo Y algo de la mía Mejor no Por si la duda Mira Mira esa bisa Aquí toda la bronca No te vas a acapar un choto Vi O si No, no se va a escapar un choto Puta, por ese Jhin nomás no podemos ganar Pensaba que era un enemigo de ese tentáculo Tengo que cuidar No, pero que hace Warwick haciéndose el Baron solo No, a mi es igual culiao, soy un peto Ah bueno, se anunció contra todo Ay, no puede ser Cagó la luz Uh, le van a romper Lord Mentira Que grande es allí Es allí, es así Ay, no Cómo se llega eso No, bueno, bueno, bueno Se ha venido arriba el culiao Ay, protegé el rat Pero salí, culiao Salí No puede ser ¿Cómo se ha muerto? Me estás cargando Antes de otro Ya te me voy a shot Uh, se estaban haciendo caga Y yo meto haciendo gol Me paso por acá No sé si viene alguien No sé si viene alguien Ah, el pingo, ¿eh? Ah, me estás cargando Oh, no Oh, no Mira esa ulti Ah, no Ah, no Ah, no Me ha matado No No Amigo, cuánto Me ha pegado eso No, bueno Bueno, también Si hace eso El guardar el culiao Cómo me hagan así Buen Buen A ver si yo puedo cazar acá A ver Pachín Si me has hecho La vendió La vendió Qué pelo tú Y la, la Lux Pero una banda Pachín Se le quitaba Le quitaba Estaba ganado El culiao Muow Salmó el bardo, salmó el bardo ¿Y quién pija? Le pego Ay, no, salí, salí, salí No puede ser, culo, no lo podemos ganar Ay, al menos no me quito el ángel Déjamela a mí, déjamela No, hacetelo vos, amigo Pero, pega, pega, ¿eh? Lo hacemos, lo hacemos Me lo hago yo encima Ah, ahora sí la tenemos que ganar Uy, lo que pega es acá Se ha suicidado la película, ya está, ya está Tenemos que ganarla ahora, si no lo ha ganado más ¡Buena! Ahora sí, ya está Ya está, ahora sí, culo, por fin Por fin, me asudo el objeto, culo Albingo, 24-4, culo Qué viola de dao Sí, vamos Arriba, ahora Arriba, ahora sí, culo